Es sábado y sabes lo que eso significa, hey que pedo banda luchística sean bienvenidos al nuevo video de AW Collision con un episodio especial llamado Fighter Fest del 26 de agosto del 2023, recuerda que si te gusta el video suscríbete, dale like, síguenos en tiktok y únete al canal para que aparezcas en los videos y sin más introducción vámonos con el resumen, empezamos el show con Jack Perry que venía para despedir el título FTW, incluso haciendo esto como si fuera un funeral trayéndolo como si fuera un ataúd, ya en el ring lo pondría en una mesa y empezaría a hablar diciendo que siempre esto es muy difícil hablar en un funeral, hablaría de que el campeonato tuvo sus buenos y malos momentos pero que pasó un buen tiempo con él, así que después pondría en la pantalla unas imágenes con el título pasándosela chido como si fuera su compa, sin embargo era tiempo para decirle adiós, así que sacaría un mazo para destruirlo pero cuando se estaba preparando se apagarían las luces y en la pantalla aparecería Hook diciendo que ese campeonato le pertenece porque está en su sangre, así que se prenderían las luces y aparecería Hook por detrás atacando a Jack Perry haciéndolo un suplex y estampándolo en la imagen del campeonato y en la mesa para después romperla haciendo otro suplex y tomar el micrófono y diría que quiere el título mañana en Wembley. Luego nos pondrían una promo para hypearnos por la lucha por el campeonato mundial de AW cuando mañana se enfrenten los mejores amigos Adam Cole y MJF Better than you baby. Ahora si iniciamos la acción con una lucha de tríos Orange Cassidy, Pentagón Jr y Eddie Kingston se enfrentan a The Butcher, The Blade y Kip Sabian. Iniciaría Penta burlándose de Kip Sabian restregándole el cero miedo en la cara hasta que le pasó su guante a Alex a Brajantes ya que lo empujaría a Penelope Ford así que entrarían todos a darse de golpe en medio del ring donde Butcher y Blade se encargaron de Eddie sacándolo. Penta volvería usando a Blade para castigar a Butcher en el esquinero con una contralona aunque por detrás Kip Sabian lo derribaría para estamparlo en el poste. Cassidy lo sorprendería después con un tope aunque ya dentro del ring Kip se combinaría con sus compañeros para tomar la ventaja sobre Cassidy. Regresando de los comerciales seguirían igual castigando a Cassidy con relevos cortos hasta que los esquivó dándole el relevo a Penta haciendo su combo de Sling Blade y Canadian Destroyer. Volvería Eddie dándose de lazos a con Butcher y aplicando sus machetazos en el esquinero sobre Blade y Kip. Ya para terminar entraría Kip Sabian dándole a todos unos Orange Punch ya para que al final remate Kip Sabian con el backfist y un codazo para llevarse la victoria rumbo a Wembley contra el Blackpool Combat Club. Después del combate Chuck Taylor nombraría a Jon Moxley, Claudio, Yuta, Santana y Ortiz. Luego Trent le quitaría el micrófono y diría que el Blackpool Combat Club todos esos hijos de perra van a pagar por lo que le hicieron a la van de su mamá. Le pasaría el micrófono después a Eddie Kingston pero Cassidy se lo quitaría porque quería hablar aunque ni lo dejaron porque en la pantalla aparecieron los del Blackpool Combat Club. Aunque la verdad casi ni importó lo que dijeron porque Eddie Kingston mejor se iría a buscarlos al backfist para madreárselos. Aunque Claudio les dijo a los demás que Eddie Kingston ni siquiera los ve como sus amigos y solamente los está usando para su conveniencia. Cuando llegó al backfist Eddie Kingston obviamente no los encontró y le preguntaría a los de producción que sabían en dónde estaban. Y como no los encontró tomaría una cámara y le diría a Santana y Ortiz que no está molesto con ellos por lo que hicieron. A Jon Moxley solamente le diría que se haga un lado porque no quiere hacerle daño a él en Wembley porque tiene una hermosa esposa e hija. Pero le diría a Yuta y a Claudio Castagnoli que a ellos dos los va a quemar. Ahora nos pondrían una promo de la lucha por los campeonatos en parejas de AW cuando mañana se enfrenten por tercera vez FTR y los John Box para saber qué equipo es el mejor. Vamos ahora con una lucha en parejas John Silver y Alex Reynolds se enfrentan a Action Andretti y Darius Martin. Iniciarían John y Action ambos con el llave contra Yabeo. Entraría Alex para seguir con el control pero del otro lado entraría Darius combinándose con Action Andretti haciendo una gran combinación de patadas, rodillazos y pesotones castigando a Dark Order. Volvería John haciéndole un bombazo a Action sobre su compañero Darius emparejando el combate. Regresando de los comerciales Darius contestaría con una doble reverse DDT y un suplex sobre Alex con una patada de Action. Buscarían la victoria con un 450 pero John Silver detendría la cuenta también dándoles varias patadas, unos antebrazos y codazos en los esquineros para ahora sí rematar a Action Andretti con el wombo combo para llevarse la victoria. En Vice después se van a registrar a Darby Allen y Nick Wayne pero serían interrumpidos por R Fox que venía para disculparse por lo que hizo con Nick Wayne diciendo que actuó de mala forma después de que perdió contra Orange Cassidy y que él también perdió a su padre y lo entiende así que le daría la mano a Nick Wayne pero Nick mejor se iría. Por su parte Darby le diría que sabe que lo siente y le daría la mano. Luego nos mostrarían un vídeo musical de The Acclaim y Daddy Ass con Max Caster echándose unas buenas rimas. Ahora nos pondrían una promo para la fatal de cuatro esquinas por el campeonato femenino de AW cuando mañana se enfrenten Hikaru Ushida, Tony Stone, Britt Baker y Saraya. Vamos al tercer combate de la noche Big Bill se enfrenta a Barry Morales. Iniciaría con todo Barry dándole varios golpes al gigante hasta que lo atrapó cargándolo dejándolo caer de mala forma también lanzándolo y aplastándolo para después rematarlo con el Big Boot y la garra para llevarse la victoria. Después del combate Ricky se metería al ring o sea Ricky Starks y diría que Barry Morales le recuerda a un joven Steamboat así que diría que hará lo que le hizo a Steamboat hace unos días y le daría de cinturonazos en la espalda por un muy buen rato hasta que llegaron más árbitros para detenerlo y terminaría diciendo que la próxima semana va a traer un cinturón más grande. Luego en Vax se entrevistará a Ruby Soho donde retaría a Chris Stathlander a un combate para All Out por su campeonato TBS. Vamos al cuarto combate de la noche Willow Nightingale se enfrenta a Robin Renegade. Iniciaría a Robin castigándola con un candado al cuello también dándole de golpes en el esquinero. Willow contestaría con unos lazos haciendo una pequeña plancha a buscar a los tres amigos y aunque el último suplex Robin lo esquivó al final lo conectaría. Robin se saldría del ring así que Willow buscaría darle una patada en el filo pero se la dio a su hermana Charlotte Renegade lo que aprovechó Robin para tumbarla en el filo del ring. Regresando de los comerciales Willow aplicaría su rompeespinas aunque se salió de la cuenta a Robin mientras en backstage veríamos a Mercedes Martínez y a Diamante viendo el combate. De regreso Willow fallaría la bala de cañón así que Robin le daría una patada. En ring se las hermanas buscarían un doble suplex aunque al final lo revirtió Willow para ahora sí rematar a Robin en el ring con el bombazo para llevarse la victoria. Luego nos recordarían que mañana será el evento de wrestling más grande de la historia en vivo desde el estadio de Wembley en Londres cuando se celebre All In. Luego nos mostrarían una promo para hypearnos para el combate entre Powerhouse Hubs y Miro el cual será en All Out en Chicago. En backstage después entrevistarían a la campeona de TBS Chris Statlander donde aceptaría el reto de Ruby Soho para All Out. Vamos ahora con un combate ahora entre Kid Lee y Siki Dice. Iniciaría Kid dándole un lazo, Siki condesaría dándole de golpes pero rápido Kid Lee lo lanzaría con una tacleada para rematarlo con un bombazo para llevarse rápido a la victoria. Luego veríamos la continuación de lo que pasó contra Lístico y Perro Peligroso donde los veríamos siendo golpeados por la gente que los secuestró hasta que al fin despertaron y ambos acabaron con todos. Aún así ambos quedarían en el suelo como desmayados mientras llegaba otra persona aplaudiéndoles y quedaría todavía esto en una continuación. Luego Samoa Joe hizo centrada con el micrófono en mano y se presentó como el rey de la televisión. Contó que no podía interferir en el main event porque si no perdía su oportunidad para enfrentarse a Punk en All In, pero aún así va a ofrecer su experiencia como comentarista experto. Luego llamó cobarde a Punk por lo que pasó la semana pasada, aún así lo mantenería como un profesional, es un hombre satisfecho que tiene lo que quiere, la lucha que quiere con 100 Punk y mañana en All In le va a dar la patada en el trasero que necesita el Punketo. Y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde mañana en vivo desde Wemby tendremos All In, donde en el Zero Hour en el pre-show tendremos lucha por los campeonatos en parejas de Ring of Honor, OZ Open contra Better Than You, Bay Bay y también lucha por el campeonato FTW, Jack Perry contra Hulk. Pasando con la cartelera principal tendremos lucha por el campeonato mundial de AW, MJF contra Adam Cole, lucha por el campeonato mundial en parejas de AW, FTR contra los John Box, lucha por el campeonato mundial femenino de AW, Fatal de Cuatro Esquinas donde se enfrentan Saraya, Hikaru Ushida, Tony Storm y Britt Baker, lucha mano a mano Chris Jericho contra Will Osprey, lucha de tríos Kenny Omega, Hanman Adam Page y Kota Ibushi, Golden Elite se enfrentan a Konoske Takeshita, Jay White y Juice Robinson. También lucha por los campeonatos de tríos tendremos a la House of Black contra The Acclaim, lucha Estadion de Stampy donde se van a enfrentar el Blackpool Combat Club Santana y Ortiz contra los Best Friends Orange Cassidy, Eddie Kingston y Penta El Cero Miedo, lucha de ataúdes en parejas Darby Allin y Sting contra Square Bestrickland y Chris & Cage y también lucha por el campeonato supuestamente verdadero de AW, Cien Punk contra Samoa Joe y para All Out en vivo desde Chicago tendremos a Powerhouse Cops contra Miro y también lucha por el campeonato TNT, Luchasaurus contra Darby Allin. Y con esto ahora sí nos vamos con el pinche perro main event, lucha de 4 contra 4, Jay White, Swerve, Strickland, Luchasaurus y Brian Cage se enfrentan a Cien Punk, Hook, Darby Allin y Sting. Iniciaría Swerve dominando a Punk con el Yabue contra Yabeo dándole unas pinzas, Punk buscaría rápido el GTAs pero Swerve se saldría de la guerra dándole el relevo a Jay White, aunque Jay White le diría que quiera a Sting, Punk le iba a dar el relevo al icono pero todo era una trampa ya que Jay le daría de golpes llevándolo al esquinero, aún así Punk lo sorprendería con un suplex para que entre Hook lastimándole el brazo en el Yabeo donde también se unió Darby y Punk castigándolo más, ahora Darby y Sting se encargarían de Luchasaurus castigándole en el esquinero dándole de lazos, buscaría un lazo Punk aunque Enric y Christian le agarraría el pie distrayéndolo para que Luchasaurus le diera una Big Boot. Regresando de los comerciales seguirían con el dominio sobre Punk hasta que esquivó el pisotón de Swerve para que vuelva a Hook haciéndole varias derribadas a Swerve, se metería a Jay así que lo sacarían para estamparlo en la barricada, regresando de otros comerciales ahora estarían lastimando a Hook con relevos cortos hasta que contestó con unos suplexes dándole el relevo a Punk aplicando sus rodillazos y su combo de lazo y bulldog, también haciendo su cuedazo desde el esquinero y como en cada lucha de equipos estarían todos haciendo en medio del ring sus movidas personales o remates donde al final salió mejor sin Punk rematando a Brian Cage con el GTA y la coquina clutch de Samoa Joe mientras veía a Samoa Joe en la mesa de comentaristas para llevarse la victoria. Después del combate se metería a Samoa Joe atacando a Punk y también se metería a Jack Perry atacando a Hook. Se armaría un completo desmadre por Tony Rince con todos atacándose mientras Hook y Jack Perry ya se habían ido a la zona del público para seguir con esto y con todo este desmadre terminó el show. Y bueno banda este fue el último show de AEW antes del mayor evento del wrestling que va a haber All In en vivo desde el Wembley Stadium en Londres. Recuerden que si les gustó el video suscríbanse también dejen su like y también activen las campanitas para que mañana no se pierdan nuestro resumen como a eso de las 5 de la tarde o 4 y como siempre también unanse al canal por tan solo 10 pesos que nos manden un gran saludo a los viernes del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo. Luis Fernando Pérez, Mario Gatica, DemonBlack98, Genaro Tavareslara y EUVAC. Y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye.